Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más con Keeper, a esta nuestra nueva serie de juegos retro, en este caso, bueno, ya sabéis que estamos con Donkey Kong's Country, Diddy Kong's Quest, y sin más preámbulos chicos, ¡comencemos! Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte, hemos conseguido ya esa primera pantalla con todos los bonus y la moneda de K, que es nuestro objetivo, así que vamos a pasar a la fase número 2. He de decir que esta pantalla me encanta la música que tiene, de hecho, como veis, es la que tenemos en el... en el... a ver... bueno, que no se había dicho que Diddy vuela, bueno, planea un poco, ¿eh? Bueno, vamos a por el primer bonus, pero bueno, esto ya lo conoce todo el mundo, pero bueno, me refiero. Vale, lo único que hay que hacer, pues es ir subiendo, ala, 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 y ya está. Genial, otra monedita que viene para nuestras acá. Muy bien, primera letra. Dos escarabajos, si no los matáis así de un golpe, si saltáis en ellos, tenéis que atacarles una vez más, aunque los podéis usar para... para matar a los enemigos. Estas monedas plátano son interesantes cogerlas porque es lo único que nos permite guardar el juego. ¿Veis? Además nos vale para meter enemigos. Vale, bueno, vamos por aquí a ver qué hay. Vale. Oh, se ha matado Qué bueno ¿Cómo somos así de paquetes? ¡Qué vídeo más satisfactorio! Venga, vamos aquí A por estas vidas extras Y esto para este A ver, aquí está la N Vamos a ir a por ella Y luego aquí aparece algo nuevo Que son estas bolas de cañón Que estas bolas de cañón Las podemos usar como arma Pero son la munición para entrar a este cañón Que nos lleva a otro bonus O sea, lo tenemos que conseguir sí o sí Venga, vamos a subir aquí Pillamos A ese barril Y esta caja Yo creo que ya ¡Hale! ¡Arreglado! ¡Ja, ja! Muy bien Cuarta clave mi moneda No sé cuántas hay Pero creo que hay varias No sé qué es O sea, otro bonus Vamos a ver Tenemos que coger todas las estrellitas Pues nada En un tiempo dado Así que Venga, 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 venga Bueno, yo creo que no hay problema Conseguida la moneda Veis que en esta fase Ha habido Tres Bonus Me acostumbro a cambiar Al Celed, eh Bueno, ahí está la moneda de K Y cuidado porque Me parece Que si mal no recuerdo Nos falta Nos falta La K Que está aquí Escondida O la G Que me digan Ahí está Y ya con esto Ya sí que nos podemos ir ¡Ea! ¡Uy! Nos hemos llevado unas bananas Bueno, no pasa nada A ver si lo hemos hecho Bien Vale, perfecto Pues se nos ha salido La exclamación Y la moneda de K Ahora Podemos entrar al Museo de De Kranky Vamos a entrar un segundito Para ver qué es lo que nos cuenta Nos dice que Gracias por venir a Decir ahora A tu viejo Abuelo Kranky Ta 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 Dice que cuesta algo Aquí nos cuenta Alguna cosita ¿No? Vale, pues para No sé qué te contará Vamos a ver esto Que es gratis ¿No? El primer El Pirate Ah, vale Nos da una serie De cosas a mayores Para saber ¿No? Antes de la letra K Tienes que contar una conversa Si estás en peligro Vale, vale, vale Bueno, pues nos vamos Estos son para que Te den una especie De pistas Para encontrar cosas Bueno A costa de monedas Plátano Pero bueno Ya os digo que las monedas Plátano las necesitas Para guardar en el juego ¿Eh? Y lo dicho Chicos Eh... Ya ha terminado La pantallita Pues nada Toca despedirse Os deseo que seáis Muy felices Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!